Aplausos Aplausos Viva el amor que da este tipo de preciosidades. ¿Por qué fue suficiente hablarle con los ojos de allí? Si en este mismo instante su vida era tranquila y feliz. La vida va a revolver con un besito de miel. Mariano, grabando. Mariano, grabando. Mariano, la tierra, el cielo y el amor que da este tipo de preciosidades. ¿Por qué salió mi silencio en el día de hoy y las ganas de tu vida? ¿Por qué salió mi silencio en el día de hoy y las ganas de tu vida? ¿Por qué salió mi silencio en el día de hoy y las ganas de tu vida? ¿Por qué salió mi silencio en el día de hoy y las ganas de tu vida? ¿Por qué salió mi silencio en el día de hoy y las ganas de tu vida? Escribe en el día de hoy y las ganas de tu vida y las ganas de tu vida. ¿Por qué salió mi silencio en el día de hoy y las ganas de tu vida? ¿Por qué salió mi silencio en el día de hoy y las ganas de tu vida? En la tierra, en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo para ti Por puro es tu excelente, el fresco y la gana de su decir Y pudo saborear la masa de su pan Le volvió su palo con su boca y me enseñó a tocar Le volvió su palo con su corazón Pero también, el amor de la gozo de su superávit caramelo Parecía terminar y pudo saborear la masa de su pan ¡Gracias! ¡Gracias!